Ya tenemos el contacto, hablamos el miércoles de la nueva sección de automovilismo en nuestra página de Panorama Deportivo, veremos más adelante quién dice después de hoy podemos tener un espacio en nuestro Canal 4 también. Está con nosotros Sol Cabero desde Carlos Pan, nueva integrante de Panorama Deportivo, ya tres meses Sol trabajando ya con nosotros en la parte de redacción, y bueno ella es periodista, ¿cómo te va Sol? Buenos días, ¿todo bien? Hola Diego, ¿cómo estás? Todo bien, contenta de estar acá. Bueno Sol, seguramente feliz, algo que también te gusta porque ya venís del palo, de lo que es Los Fierros, esa nueva sección que se viene en Panorama Deportivo. Sí, muy contenta, mi papá trabaja en el automovilismo desde que tiene 17 años, así que estoy muy empapada en el tema, muy muy contenta de poder incluirlo, que sé que es una pasión de un montón de gente, digamos. La hora, todos los martes y jueves va a salir la columna de todo lo que es sección de automovilismo, todos los deportes, contanos un poquito con qué se va a encontrar la gente, locales, regionales, nacionales. La idea es abarcar, por supuesto, la prioridad siempre va a ser lo regional, pero también abarcar un poco provincial, nacional e internacional para que, bueno, la gente pueda ver su pasión de una manera global y pueda embeberse de todo ese contenido, que la verdad que hay un montón de información, un montón de categorías, no es solamente automovilismo, sino que también va a haber motociclismo, karting, se va a poder ver un poco de autotécnica, estética, tips y consejos para el cuidado del vehículo. Así que, bueno, va a estar muy bueno, me parece, va a ser muy interesante y bastante amplio, bastante abarcativo. En nuestra zona sabemos que hay muchos que participan, el moto, en karting, sobre todo por esta zona, que por ahí no es tan, no se difunde tanto. Bueno, nuestra idea es siempre tratar de ir sumando más deporte y haciendo conocer a los distintos deportistas de nuestra región. Exactamente, sí, siempre va a ser una prioridad lo regional, es muy importante además acompañarlos, digamos, en esto, que quizás por ahí no tienen una difusión tan grande y me parece que está buenísimo y que va a ser muy interesante para los lectores que tengan más información, digamos, un poco más diversa. Sol, como, bueno, estos tres meses, ¿cómo fueron el panorama deportivo? Bueno, le contamos a la gente que todos los que ustedes leen nuestro panorama deportivo, el 99% está redactado por Sol, nosotros generamos nota, te toca hacer nota también, bueno, ¿cómo te ha tratado a la hora de conectarte con los jugadores, con los técnicos de nuestra zona? Siempre le estamos escribiendo, avisándole que le va a estar escribiendo para hacer una nota, y bueno, contamos un poquito con qué te encontraste en nuestra zona. Muy contenta, estoy muy contenta, la gente por suerte súper bien, siempre predispuesta para todo lo que yo necesite, yo por ahí soy un poco intensa, les mando un millón de mensajes por día, sé que la gente siempre va a estar ocupado con otras cosas y por ahí es difícil dar una nota más en este contexto en el que estamos, pero siempre están súper predispuestos, la gente de la zona es divina, es muy buena, así que muy feliz, muy feliz por suerte. Bueno, esperando que pase la pandemia, asegura, para, ¿por qué no? Recorrer nuestra zona también para empaparte aún más todavía, la verdad que es algo muy lindo. Cuéntanos un poquito así rápido, ¿cómo nace la pasión de hacer el periodismo? Bueno, yo cuando tenía 16 años estaba pensando, viendo qué es lo que quería estudiar, ya que lo tenía tan cerca, la verdad que no tenía nada muy claro en ese momento, hasta que me di cuenta que tenía ganas de generar un cambio, digamos, en la sociedad, tener una profesión o una carrera que sea un poco más, digamos, que se pueda hacer algo, ¿no? Y pensé en el periodismo y ahí fue cuando empecé a estudiar comunicación social y seguí el área de gráfica, que me encanta, me encanta escribir. Y bueno, del deporte sigo, amo el fútbol desde muy chica y me encanta el deporte, me encanta hablar con los distintos deportistas, así que de ahí surge todo. Estoy muy contenta, la verdad, me encanta, me encanta mi carrera, me encanta mi profesión. Le contamos a la gente, hincha es San Lorenzo, hay pocos hinches, pero hay hincha de San Lorenzo. Más complicado no venía. ¿Y por qué hincha de San Lorenzo? ¿Tu papá es hincha de San Lorenzo? Sí, yo soy de Buenos Aires, en realidad me mudé a Carlos Paz a los 9 años y mi abuelo era hincha fanático de San Lorenzo, pero mal, locura total. Mi papá iba a la cancha desde chico, siempre, así que me infundaron el amor por San Lorenzo. No podía ser otro club, tenía que ser San Lorenzo, que nos va siempre mal, pero bueno, siempre ahí apoyando. Sol, ¿cómo te estuvo tratando esta pandemia? ¿Cómo te lo fuiste manejando? Bien, la verdad que bastante bien, cuesta un poco lo que es que no hay colectivo y hay que manejarse medio a pata, pero después bastante bien, bastante bien, por suerte. Muy unida con mi familia, siempre trabajé desde mi casa, así que la verdad que eso no fue una dificultad para mí. Bien, bastante bien, sinceramente. Bueno, entonces Sol, contarle a la gente, ya lo dijimos, hablamos un poquito también para que te conozcan, de a poquito te van a ir conociendo, quién dice el día de mañana. ¿Te gustaría o no hacer un programa deportivo o no? Sí, me encantaría, me encantaría. Siempre están los nervios, ¿no? Pero me encantaría. ¿Te toca radio y canal? ¿Qué vas a elegir? Me parece que radio. ¿Ha hecho radio algo o no? Hice un poco de radio cuando estaba en la facu y me parece que sí, que me sentiría más cómoda con radio. Uno inició en radio, radio es algo mágico, es algo impresionante lo que se tramite a través de la radio y del otro lado. Porque uno se va contando alguna historia y del otro lado la van imaginando. No es lo mismo que está ahí en el canal que uno la va mostrando. Sí, me encantaría, me parece que acompañás a las personas de una manera distinta con la radio. Bueno, ¿quién dice? Bueno, veremos, veremos a ver qué pasa ahí del panorama deportivo. Ojalá que mañana tengamos mucho tiempo para tratar de disfrutar y aprender también junto a vos. Y por qué no por ahí, que sigas creciendo también. Bien, bueno, seguramente debe estar Facu, hay los chicos ahí mirando, salud, mirando el programa. Metí un poco de presión anoche en el grupo. Sí. Me parece que un poco de presión o no, pero no estás nerviosa o no. ¿Estás bien? No, 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 estoy relajada. Estás relajada. Vas a andar bien entonces, vas a andar bien. Así que le contamos a la gente, aparte del automovilismo, todo lo que puede encontrar en nuestra web, aquellos lectores. La verdad que un panorama deportivo bien completito, a pesar de esta pandemia en seis meses, todas las semanas estamos largando notas, entrevistas. Sí, 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 todas las semanas, todos los días, contenido muy diverso, la verdad. Siempre tratamos de darle lo mejor a la gente, información completa para cubrir todas las pasiones de nuestros lectores. Así que hay mucha diversidad, hay voley, bochas, básquet, fútbol, por supuesto, deporte de todo tipo. Hay diversidad para todos. Bueno, así que están todos invitados entonces a ingresar a nuestra página de Panorama Deport, página web, panoramadeportivo.com.ar. Bueno Sol, no va a ser la primera y la última conexión seguramente ya después. Fue, quizás con un bloquecito informando algo de automotor, yo más que andar en bici no sé, fútbol tampoco, pero bueno, lo defendemos. Pero bueno, así que tenemos un especialista para los amantes de los fierros. Así que bueno, agradecerte por este contacto Sol y bueno, quien dice más adelante, con un bloque bien dedicado al automovilismo. Te agradezco y estamos en contacto. Te mando un abrazo. Bueno, muchas gracias Diego, te mando un beso. Muchas gracias. Ahí está Sol Cabera desde Carlos Paz dialogando con nosotros, con nuestro Panorama Deportivo, contando todo, todo lo que podés encontrar en nuestra web de Panorama Deportivo. Seguimos sumando gente, un grupo importantísimo trabajando detrás de las redes sociales, detrás de la web, para que ustedes del otro lado puedan encontrar toda la información.